Tu dulzura no era mía, por eso me la quitaron Fíjate como me dejas, extrañándote, extrañándote Y tus ojos tan divinos, que creía que eran míos Y dan luz a otro cariño, tus ojos, tus ojos mansos Música No te pido que regreses, porque ya lo he comprendido Que tu amor me echó el olvido, tú no supiste quererme Tu dulzura no era mía, por eso me la quitaron Fíjate como me dejas, extrañándote, extrañándote 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 Extrañándote